viviendo un nuevo pentecostés en la iglesia viviendo un nuevo pentecostés en la iglesia de hoy y ciertamente que necesitamos esa constante efusión de dones que incrementen nuestra fidelidad al señor por supuesto dice por ejemplo el concilio vaticano segundo que una auténtica renovación consiste en una mayor fidelidad a dios por eso qué bueno que al tratar este tema y hacerlo también en espíritu de oración podamos pedirle al espíritu santo que nos recuerde lo que jesucristo anunció y vivió con su vida para que lleguemos a ser auténticos colaboradores suyos muy bien entonces con este preámbulo creo que hay una ventana emergente superpuesta en la en la presentación fabio te agradezco y pasamos a la siguiente diapositiva me tocó enviárselas a doctor fabio porque acá en mi computador pues no pude abrir el teams pero ahí está preparado entonces en este escenario hay que decir que desde hace varios años los papas han ido utilizando el término de nuevo pentecostés y este término de nuevo pentecostés siempre ha sido aplicado a diferentes realidades eclesiales tal vez una de las que de las que ustedes más recuerden sea aplicada al concilio vaticano segundo y como también nosotros acá vamos a hacer alguna anotación pero en realidad el nuevo pentecostés es una afirmación que se aplica a diferentes realidades eclesiales y a la misma realidad eclesial si quiere fabio pasamos la siguiente diapositiva entonces quisiera simplemente decir una palabra sobre lo que entendemos por pentecostés algo muy sencillo pero que a la vez nos recuerda la profundidad de pedir ese nuevo pentecostés para nosotros decimos que tal vez ese pentecostés sea la memoria de la efusión del espíritu santo sobre la comunidad cristiana y este término memoria realmente es muy importante cierto inclusive cuando el señor promete el envío de su espíritu el paráclito siempre va a aparecer también el término un término asociado que es que les recordará cierto y acá estamos haciendo de esa memoria de la efusión del espíritu santo en la comunidad por lo tanto cuando uno celebra pentecostés lo decía también el papa realmente está celebrando entonces una fiesta que renueva que renueva la conciencia de que la presencia del vivificante del espíritu santo habita en nosotros renueva la conciencia de que la presencia vivificante me encanta esa palabra vivificante porque suena algo dinámico no es algo estático el espíritu santo no se deja enjaular como vulgarmente decimos no el espíritu santo está dinamizando la vida cristiana siempre y está habitando nosotros y por eso casi que una de nuestras peticiones tal vez sería justamente esa que el espíritu que el espíritu en ese ambiente de nuevo pentecostés pueda vivificarnos también a nosotros pueda ser de nosotros como lo decía en el saludo unos evangelios vivientes entonces nos va a renovar esta conciencia pero también nos convierte como dice ahí en valientes testigos para incendiar el mundo en el amor a Jesús por eso les he puesto la velita ahí encendida porque en última lo que pretendemos es justamente incendiar el mundo en el amor a Jesús así que todos nosotros en los sacramentos del bautismo y de la confirmación hemos recibido el espíritu santo esto es lo más maravilloso cada uno de nosotros lo tiene evidentemente nosotros a veces en nuestra oración iniciamos diciendo pidámosle al espíritu santo que venga y ven espíritu santo pero no en el sentido de que pues sea una presencia que está fuera de nosotros sino tal vez esto que definitivamente renueve en nosotros esa conciencia conciencia de un pentecostés esa conciencia de un pentecostés esa conciencia de la presencia vivificante del espíritu santo que habita en nosotros pentecostés 50 días después así que todos nosotros hemos recibido estos sacramentos del bautismo y de la confirmación y pues allí digamos lo dice nuestra vida cristiana hemos recibido el espíritu santo con sus dones la sabiduría la inteligencia el consejo la fortaleza la conciencia la piedad el temor de Dios los hemos recibido en este en el bautismo y confirmado posteriormente siguiente diapositiva así que vamos a pensar entonces en la expresión nuevo pentecostés a lo largo de estos años justamente va a ser como nuestro camino en esta breve exposición que les voy a compartir y es eh buscando como algunos elementos de los magisterios más recientes que nos permitan comprender que se entendía por ese nuevo pentecostés en la iglesia al entender digamos como la base podemos descubrir también a la par entonces hoy cuando nosotros pensamos vivir en un ambiente de nuevo pentecostés en la iglesia de hoy a que estamos haciendo referencia pues simplemente no pretendo abarcar todo porque pues eso es imposible en este espacio que tenemos pero si algunos elementos que nos den a nosotros un acercamiento que nos den a nosotros un acercamiento profundo a esta inquietud entonces antes del concilio vaticano segundo durante el concilio vaticano segundo y por supuesto en los magisterios posteriores hasta hoy como eh se ha empleado el término siguiente diapositiva entonces eh entonces eh antes del concilio vaticano segundo mis queridos eh hermanos mis queridos eh hermanos en Cristo hijos de Dios antes del concilio vaticano segundo ya se empieza a utilizar el término a veces nosotros pensamos que Juan veintitrés este maravilloso pontífice lo utiliza solo en el campo digamos de digamos de dirigido hacia el concilio vaticano segundo pero no en realidad lo dirige de una manera más genérica hablando entonces de un derrame de gracias del cielo sobre las almas para él ese nuevo pentecostés y encontramos esta afirmación por ejemplo en un radio mensaje eh que él hace en un radio mensaje que él hace en mil novecientos cincuenta y nueve y dice que ese nuevo pentecostés en últimas lo que va a propiciar en los creyentes es un derrame de gracias de eh de del cielo sobre las almas un derrame de gracias del cielo sobre sobre las almas por ahí hay un eco muy bien entonces un derrame de gracias por acá me están pidiendo eh la etimología del término pentecostés pues evidentemente hoy cuando uno piensa en pentecostés se está eh refiriendo normalmente esa a la fiesta de la venida del espíritu santo pero pues en realidad el término pentecostés hace referencia a esa quincuagésimo es decir a un periodo de tiempo después no no tanto pentecostés no es sinónimo etimológicamente de la venida del espíritu santo ¿cierto? sino que es un periodo de tiempo a través del cual se da esa efusión del espíritu santo y que por supuesto un de sus raíces en el mundo judío entonces estamos ante un acontecimiento un nuevo pentecostés que es para Juan veintitrés un derrame de gracias del cielo sobre las almas pero también este papa va a decir que el nuevo pentecostés cuando la comunidad cristiana pide un nuevo pentecostés es un nuevo vigor para el triunfo de la verdad del bien y de la paz aquí aparece un término que se va a repetir mucho a lo largo de los magisterios y es que el nuevo pentecostés se va a asociar mucho con la paz por ejemplo con el triunfo de la paz del bien de la verdad pero este de la paz en cuanto a que pues la paz no es no solamente un simple saludo litúrgico es más no es un saludo dentro de la liturgia sino que realmente trasciende esas dimensiones de ausencia de guerra inclusive como se ha percibido hoy para profundizarse más bien como en la integridad como en el camino integral del reino de dios entonces siempre se va a percibir un nuevo vigor inclusive llama la atención mis queridos colegas que cuando uno lee los textos de la fiesta de pentecostés el uno normalmente se queda con la lectura de los hechos de los apóstoles donde se narra este evento maravilloso pero olvida por un instante tal vez el pasaje de juan donde jesús se aparece a los discípulos que están encerrados por miedo a los judíos y algunos predicadores lo hablan así y el primer regalo que da es la paz es el primer regalo del resucitado pues justamente juan 23 va a decir que pedir un nuevo pentecostés va a ser revitalizar ese nuevo vigor para el triunfo de la verdad de del bien por supuesto y de la paz y finalmente en términos generales también el papa juan 23 nos va a hablar de que ese nuevo pentecostés es cuando pedimos ese nuevo pentecostés en última lo que estamos pidiendo es un espíritu de santidad con la abundancia de los dones y que conceda a la iglesia y que conceda a la iglesia extender el reino del divino salvador que es reino de verdad de justicia de amor y de paz un espíritu de santidad si uno empieza como a ir asociando estos elementos de nuevo pentecostés fruto de una larga tradición aplicado a las recientes intervenciones del magisterio pontificio pues va a descubrir que definitivamente es como una apuesta por obra de ese pensamiento que se trae con respecto al nuevo pentecostés entonces estas tres elementos derrame de gracias nuevo vigor y un espíritu de santidad el papa juan 23 lo va a mirar de forma general cuando pedimos el nuevo pentecostés pero ahora como muchos de ustedes han evidenciado nuevo pentecostés también se ha aplicado muchísimo al concilio vaticano segundo ya más adelante en boca de un papa vamos a ver qué entendemos con nuevo pentecostés porque podemos correr un riesgo y es pensar que así es nuevo es porque el antiguo ya dejó de ser efectivo el antiguo pasó de moda ya no es nuevo en otras dimensiones justamente siguiente diapositiva entonces al referirse juan 23 al concilio vaticano segundo como un nuevo pentecostés dice expresiones muy maravillosas que vale la pena recoger acá por supuesto que tengo una intencionalidad cuando las pongo porque en últimas estamos presentando los elementos que al final compilaremos para vivir un nuevo pentecostés cuáles son las características de ese nuevo pentecostés entonces el papa juan 23 dice por ejemplo hablándole a un seminario mayor romano una visita que les hace en el año 60 estamos a dos años del inicio del concilio vaticano segundo a ellos a los miembros de este seminario les dice que pues que ellos son los más cercanos a ese gran acontecimiento que se está preparando y que se anuncia precedido de una expectativa universal realmente existe toda una expectativa con este evento eclesial es decir con el concilio vaticano segundo y él cataloga el concilio vaticano segundo como una extraordinaria epifanía una extraordinaria epifanía o más bien un nuevo pentecostés dice entonces llama mucho la atención porque en últimas está hablando de esa manifestación no tanto de la iglesia porque a veces podríamos poner a la iglesia tan en el centro que olvidamos su funcionalidad si me permiten el término con respecto al reino de dios entonces esa extraordinaria epifanía será del reino de dios y por eso será como un nuevo pentecostés para las personas una extraordinaria epifanía también en este concilio o con miras en este concilio se piensa entonces o piensa juan 23 que este evento eclesial tiene que ser como un nuevo pentecostés de fe de fe también de apostolado también de gracias extraordinarias para la prosperidad de los hombres para la paz del mundo entero entonces siempre como articulando todas las dimensiones por supuesto que la fe y lo vamos a ver más adelante todo parte de una experiencia de fe todo parte de una vida interior profunda de relacionamiento con el señor esto la vida cristiana no es solamente como tal vez se podría pensar un cumplimiento de normas o simplemente cumplir con un rito que me pone el apellido de cristiano y ya soy de cristo no acá la vida cristiana también denota toda una experiencia de dios en la vida toda una experiencia de dios entonces por eso se requiere ese nuevo pentecostés de fe de apostolado de gracias extraordinarias por supuesto también el papa nos dice que será como un nuevo pentecostés de donde tomarán nuevo vigor recordemos que ella ha utilizado el término nuevo vigor aplicado al nuevo pentecostés a la iglesia en general pero ahora aplicado al concilio vaticano segundo nos va a decir que en este evento eclesial se tomará un nuevo vigor las energías apostólicas y misioneras de la iglesia en toda la extensión de su mandato y de su entusiasmo juvenil por acá están anunciando el aguacate ese no hace parte de la charla pero si es necesario para compilar nuevo vigor entonces el nuevo vigor en cuanto a las energías apostólicas y misioneras de la iglesia recordemos todo el aspecto de misión que va a ser muy determinante también en la iglesia posconciliar no que antes no la iglesia no haya sido misionera tenemos un claro ejemplo en el siglo 17 con grandes maestros de espiritualidad y profetas de la misericordia que definitivamente van a descubrir en las misiones un elemento clave para el anuncio del reino de dios para la formación del pueblo de dios y también pues para proclamar esa santidad del reino pero acá estamos hablando de un nuevo vigor y también pidiendo cuando el papa juan 23 pide oraciones por el concilio dice que este grandioso acontecimiento debe resaltar ese nuevo pentecostés para que el espíritu santo una vez más derrame sobre la iglesia de manera prodigiosa la riqueza de sus dones un maravilloso florecimiento de gracia que nuestro corazón espera a mí me ha llamado muchísimo la atención el término florecimiento porque también es habla como de esa dinamicidad el espíritu santo y digamos el vivir un nuevo pentecostés que ahora lo pensamos así en cuanto a esa difusión del espíritu en nosotros debe llevarnos a pensar en un florecimiento por eso la la primera diapositiva donde anunciaba el título tenía unas rosas en el fondo porque es un florecimiento de esa gracia que nuestro corazón espera pero también un nuevo pentecostés que verá resplandecer ante el mundo por la procedencia de todos los continentes y por la diversidad de lenguajes la belleza interior de la iglesia más adelante lo vamos a ver pero desde ya lo insisto cal runner uno de los grandes teólogos va a decir que el cristiano del siglo 21 será un místico o no será cristiano para hablar un poco de esta dimensión de la belleza interior de la iglesia no nos hace falta nosotros tal vez o no es tan evidente o de pronto a muchos cristianos ustedes tal vez son ya la excepción pero nos hace falta tal vez ese profundo convencimiento de la belleza interior de la iglesia por supuesto que empezando por el mismo término iglesia que a veces asociamos solamente con algunas realidades materiales y no aplicadas a nosotros mismos la belleza interior de la iglesia es la belleza interior tuya y mía cierto porque somos miembros de esa iglesia una santa católica y apostólica como nos dice este papa y ya estas afirmaciones entonces nos ponen de manifiesto algunos elementos claves que se esperan de este nuevo pentecostés simplemente la recoge de forma genérica un derrame de gracias un nuevo vigor un espíritu de santidad con la abundancia de los dones una extraordinaria epifanía un pentecostés de fe de apostolado de gracias extraordinarias un maravilloso florecimiento de gracia y un resplandecimiento de la belleza interior de la iglesia y esta última expresión lo recuerdo nuevamente el resplandecimiento de la belleza interior de la iglesia me hace pensar justamente en esa afirmación el cristiano del siglo veintiuno será una persona cristiana o perdón una persona mística o no será un cristiano que dice cal runner o también lo que dice benedicto dieciséis en su encíclica de buscaritas es que nos habla de que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea sino por el encuentro con una persona es decir con jesucristo entonces es muy importante que tengamos en cuenta o por ejemplo lo que dice el papa francisco en evangelio gaudium sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual y que ya lo había mencionado benedicto pero que acá lo insiste el papa francisco la iglesia no crece por proselitismo la iglesia crece por atracción entonces este es como el resumen de intervenciones sobre nuevo pentecostés antes del concilio vaticano segundo y cómo eran aplicables después a esta realidad eclesial así que ahora pensemos en algunas afirmaciones llevadas a cabo durante el concilio que van a hablar de este nuevo pentecostés nuevamente hago la anotación sólo son algunas afirmaciones no todas y de pronto se me queden por fuera unas muy importantes pero que son fundamentales para comprender entonces ese espíritu de nuevo pentecostés aplicado a la iglesia a lo largo de la historia y cuáles son entonces esos elementos que nosotros tenemos hoy para vivir un nuevo pentecostés así que en la siguiente diapositiva ya nos centramos entonces en el concilio vaticano segundo ahí esa diapositiva me quedó un poquito cargada de texto pero creo que vale la pena los tres elementos y que aparecen uno de ellos el primero por supuesto estamos ya en el concilio pero pues el dueño es juan 23 de estas afirmaciones recordemos que él está al menos en los primeros momentos del concilio vaticano segundo él recuerda en el desarrollo de del evento conciliar que este es con frecuencia saludado por la iglesia como un nuevo pentecostés de luz y gracia con frutos copiosos para toda la humanidad y dice confiamos humildemente pero fervientemente en la asistencia divina y en la bendición celestial prenda y garantía de un feliz resultado cierto la vida cristiana mis queridos colegas es un don la vida cristiana todo es gracia cierto todo es llamado divino y eso hace mucho bien recordarlo mis queridos colegas porque a veces uno piensa que bueno es que la vida cristiana pues sí se da que uno se la va ganando poco a poco que uno trata de lucharla por alcanzarla pero la vida cristiana es un don la relación con dios es un don cierto y por lo tanto cualquier actividad que se desarrolle a nivel de vida cristiana pues debe tener en cuenta de que es un don que el señor nos ha dado y que a través de mis acciones que puedo corresponder a ese don y por eso acá se insiste mucho en la asistencia divina para poder hacer que ese concilio sea un nuevo pentecostés de luz y de gracia también en la oración por el concilio se propuso una oración para el concilio y en esa oración se propuso entonces renovar en nuestro tiempo los prodigios de un nuevo pentecostés los prodigios de un nuevo pentecostés sin embargo quisiera detenerme en la siguiente frase suscitada con motivo de la clausura de la primera sesión conciliar una frase maravillosa una frase que nos invita a tener en cuenta cuáles son los elementos para vivir un nuevo pentecostés en la iglesia de hoy y que ya estaban propuestos desde hace rato solo que nos falta un pequeño elemento y es llevarlo a cabo asimilarlo en nuestra vida cristiana dice será verdaderamente el nuevo pentecostés que hará que florezca en la iglesia su riqueza interior nuevamente aparece el término de riqueza interior y su extensión hacia todos los campos de la actividad humana esto hace recordar un poco el pasaje que se lee en la la que llamamos fiesta o solemnidad de pentecostés que habla de el señor que les da la paz pero que también los envía a la misión cierto y es eso justamente en primer lugar la riqueza interior tal vez haga referencia a esa relación profunda con el señor lo primero es tener una relación profunda con el señor lo primero es intimar con el señor para después comunicar esa experiencia alegre que he vivido con el señor y acá ese nuevo pentecostés obviamente permitirá un florecimiento no sólo al interior tal vez de la de la riqueza espiritual de la iglesia sino por supuesto a todos los campos de la actividad humana y por eso el concilio vaticano va a abrir el panorama frente a algunas realidades fundamentales será un nuevo paso adelante del reino de cristo en el mundo un reafirmar de modo cada vez más alto y persuasivo la alegre nueva de la red perdón la alegre nueva de la redención recordemos renovación igual a incremento de fidelidad al señor entonces la alegre nueva de la redención el anuncio luminoso de la soberanía de dios de la fraternidad humana de la caridad y de la paz prometida en la tierra a los hombres de buena voluntad como respuesta al beneplácito celestial miren entonces aquí algunas categorías claves que aparecen y que también serán claves en ese nuevo pentecostés y que de pronto se nos hacen familiares hoy la alegría por ejemplo término muy de moda la alegría del evangelio decimos nosotros es el producto de la experiencia con el señor el fruto de sentirnos atraídos por él y a la vez comunicar esa atracción esa experiencia dice el profeta jeremías que sí que él se dejó cautivar por el señor pero un momento en que hay como que ya no quería nada y entonces quería callarse más bien de eso pero había un fuego interior que lo consumía y que casi que lo llevaba a pensar en comunicar esa experiencia lo mismo pasa acá una alegría interior así como cuando a uno le cuentan o le dan una noticia extraordinaria que uno se llena de un gozo casi que hasta se hasta que no puede hablar coherentemente es la alegría de esa experiencia maravillosa del resucitado pero también habla del anuncio luminoso miren que es como una consecuencia alegría de haber experimentado al señor en mi vida de haber entrado en intimidad con él pero también de anunciarlo con toda la luminosidad aún en un mundo que aparece en muchas ocasiones en tinieblas pero también nos habla acá de la fraternidad humana no sé si les hace un poco más familiar y reciente la fraternidad humana es uno de los frutos del nuevo pentecostés cierto entonces son elementos que hoy en día son muy visibles pero que en realidad están haciendo eco de lo que la iglesia ha pensado que debería llevar un nuevo pentecostés en la vida del pueblo siguiente diapositiva entonces estamos con esto de nuevo pentecostés en juan 23 con categorías claves como la alegría de anunciar el evangelio de la fraternidad humana y bueno de otras categorías pasemos ahora un momento al papa pablo sexto que ya en el año 1964 cuando ya se está desarrollando el concilio vaticano segundo asume el pontificado y va a empezar a hablar también de este nuevo pentecostés relacionado un poco con lo que decía que juan 23 entonces nos va a hablar de ese nuevo pentecostés que requiere de algunos elementos fundamentales como son el perseverar unánimes en la oración con maría la madre de dios cierto perseverando unánimes entonces en la oración y bajo la guía de pedro reunidos en un segundo cenáculo se dedican con esfuerzo constante a dilatar cierto a dilatar el reino de dios sobre esta tierra confiando solo en la ayuda celestial entonces miren que tenemos durante el concilio otra categoría más ya se ha hablado de derrame de gracias de nuevo vigor de espíritu de santidad pero ahora se habla también de dilatar dilatar el reino de dios sobre esta tierra tenemos aquí entonces esta palabra importante dilatar que aparece tres veces en un documento del concilio vaticano segundo la constitución lumen gentium y siempre está referida al reino el al que se dilata es el reino de dios sobre la tierra es decir un cierto extender el reino de dios sobre las diferentes realidades eclesiales entonces es muy importante inclusive una de las afirmaciones que más ha sorprendido el concilio vaticano segundo ha sido justamente decir que el reino de dios subsiste en la iglesia católica es decir en realidad la iglesia está en función de ese reino de dios que es más que inmenso pasemos a la siguiente diapositiva para ya centrarnos un poco en la realidad posconciliar y poco a poco ir llegando hacia nuestros días para descifrar entonces las categorías de ese nuevo pentecostés en la iglesia de hoy entonces después del concilio vaticano segundo nuevo pentecostés recordemos se estaba aplicando mucho al concilio como tal al evento eclesial pero se va a emplear ahora como un fruto del concilio un uno de los frutos del concilio entonces es vivir en nuevo pentecostés y acá tengan mucho mucho cuidado entonces con lo que se afirma de nuevo porque dice pablo sexto que hay que reconocer una intuición profética recordando la intuición profética de juan 23 cuando preveía una especie de nuevo pentecostés como fruto de del concilio y dice nos mismos como se hablaba antes nos mismos hemos querido situarnos en la misma perspectiva y en la misma espera como es de interrogarse la pregunta es por qué nuevo por qué nuevo pentecostés y el papa pablo sexto nos da una definición maravillosa no es que los efectos de pentecostés hayan cesado de ser actuales a lo largo de la historia de la iglesia no es que el pentecostés que se vivió o los pentecostés porque en realidad estamos hablando de diferentes momentos en la iglesia primitiva no es que esos efectos hayan cesado de ser actuales a lo largo de la historia de la iglesia no pero son tan grandes las necesidades y los peligros de este siglo son tan vastos los horizontes de una nueva humanidad conducida hacia una coexistencia mundial que luego se ve incapaz de realizar que esa misma humanidad no puede tener salvación sino en una nueva efusión del don de dios en una nueva efusión del don de dios fruto de la multiplicidad de realidades que se dan y termina el papa pablo sexto diciendo venga pues el espíritu creador a renovar la faz de la tierra cierto entonces nuevo porque la humanidad necesita una nueva efusión del don de dios del don de dios esta palabra es maravillosa de don es decir dios que nos regala su espíritu y que por regalarnos su espíritu también nos es es nuestro digámoslo así dice san juan eudes es el espíritu de nuestro espíritu el corazón de nuestro corazón la vida de nuestra vida el alma de nuestra alma porque nos ha sido dado entonces cuál es como nuestra vida cristiana vivir de acuerdo con ese don maravilloso pedir esa efusión del don de dios sobre nuestra vida siguiente diapositiva entonces es lo maravilloso que encontramos en en pablo sexto solo una afirmación porque hay otros elementos pero si ustedes ven el tiempo va corriendo acá encontramos entonces en en el papa san juan pablo segundo también la expresión de nuevo pentecostés un pontífice más reciente y digamos que en términos generales ha sido el papa que más ha utilizado la expresión de nuevo pentecostés y por ser tantas las afirmaciones solo me ha tocado elegir cautelosamente algunas de sus intervenciones así que una de esas primeras fue cuando él llevaba algunos años de elegido pontífice pero que va a articular su visión del concilio vaticano y como juan 23 a través de su convocación generó como un nuevo pentecostés en la iglesia entonces él decía que con gran sabiduría juan 23 había convocado este concilio vaticano segundo escrutando los signos de los tiempos se dio cuenta que lo que convenía era un concilio de tipo pastoral un concilio que debería ojo hacer resplandecer el gran amor pastoral y el cuidado de jesucristo buen pastor sobre su pueblo pero también se va a dar cuenta juan 23 que para ser genuinamente eficaz ese concilio pastoral necesitaba una sólida base doctrinal por supuesto y precisamente por esta razón porque acá está un elemento clave de este nuevo pentecostés por esa razón es decir porque la palabra de dios es la única base de toda iniciativa pastoral juan 23 el día de la apertura del concilio es decir el 11 de octubre de 1962 hizo una declaración maravillosa el interés el mayor interés del concilio ecuménico es que el depósito sagrado de la doctrina cristiana sea guardado y enseñado de manera eficaz y eso es lo que en últimas explica la inspiración del papa juan eso es lo que debería ser un nuevo pentecostés esa es la razón por la cual los obispos de la iglesia fueron llamados a reunirse en la más grande manifestación de colegialidad dada en la historia del mundo a fin de que fuese salvaguardado y enseñado más eficazmente el sagrado depósito de la doctrina cristiana la centralidad de la palabra y por eso en nuestro tiempo jesús sigue consagrando de nuevo discípulos en la verdad y lo hace mediante el concilio ecuménico asegura este papa porque es justamente él jesús el que sigue transmitiendo con la fuerza del espíritu santo la palabra del padre a las nuevas generaciones es jesucristo es jesucristo el centro y es lo que juan 23 también consideró como motivo del concilio y que el papa juan pablo segundo dice también yo considero que es el motivo de este periodo conciliar la centralidad de la palabra no una palabra muerta no una palabra del pasado no un anhelo a lo que fue que a veces podemos vivir de esos sentimientos hacia el pasado no de una palabra vivificante de una palabra que revitaliza de una palabra que colma el corazón del encuentro con una persona que genera en nosotros toda una experiencia de amor de alegría y de un profundo deseo de comunicarla a los demás y años más tarde este mismo papa y hablando de ese concilio va a decir que se trató definitivamente de un hecho providencial de un nuevo pentecostés que no deja de producir en la iglesia frutos ojo nuevamente de renovación interior para que corresponda con ímpetu cada vez más a las importantes expectativas de la humanidad así que el papa amplía el campo de aplicación de la expresión nuevo pentecostés también no solamente se va a tratar del concilio vaticano segundo como un evento de nuevo pentecostés sino otras realidades eclesiales por ejemplo cuando se dirige a los obispos de áfrica va a decir que esa etapa para estos obispos va a ser de un nuevo pentecostés también cuando recibe por ejemplo a los obispos colombianos en visita ad limina al vaticano también va a hablar de que es un tiempo de nuevo pentecostés para la iglesia colombiana y bueno otras otros hechos determinantes eclesiales y sin embargo ya lo vamos a ver él va a hablar de que uno de los mayores signos si me permiten la expresión de que estamos viviendo un nuevo pentecostés en la iglesia de hoy es el surgimiento de diferentes movimientos y asociaciones apostólicas que van generando esa vitalidad de la vida cristiana ya vamos a ver un texto precioso al respecto siguiente diapositiva entonces recordemos a justamente está acá recordemos que cuando abordé la perspectiva posconciliar de la expresión nuevo pentecostés entonces aludía a que ahora se entendía como aquellos frutos que emanaron del concilio y acá él hablando del movimiento carismático católico lo va a concebir justamente como uno de los frutos del concilio vaticano segundo quiero que tengan en cuenta esta frase que es maravillosa y aplica para todos dice es uno de los frutos del movimiento carismático del concilio vaticano segundo que como un nuevo pentecostés ha suscitado en la vida de la iglesia y vuelve la expresión por eso la primera diapositiva un extraordinario florecimiento de asociaciones y movimientos particularmente sensibles a la acción del espíritu santo no olviden ustedes que aunque el espíritu santo siempre ha estado dinamizando la vida cristiana ha sido o fue como el eterno olvidado entonces continúa diciendo el papa perdón la extensión del texto pero me pareció maravilloso se lo puse de diferentes colores para que no cansara dice cómo no dar gracias por los grandes frutos espirituales que la renovación ha producido en la vida de la iglesia y en la vida de tantas personas cuántos fieles laicos hombres y mujeres jóvenes adultos y ancianos han podido experimentar en su vida la sorprendente fuerza del espíritu y de sus dones cuántas personas han redescubierto la fe el gusto por la oración la fuerza y la belleza de la palabra de dios traduciendo todo esto en un generoso servicio a la misión de la iglesia cuántas vidas han cambiado totalmente por todo ello hoy junto con vosotros quiero alabar y dar gracias al espíritu santo sin dudas para mí esto es un texto maravilloso probablemente a veces tendamos a decir ah pero eso se lo dijo a tal a tal entonces el movimiento no acá en última se está hablando el papa de ese espíritu de nuevo pentecostés mis queridos colegas de ese es de lo que produce por supuesto el espíritu cierto por eso habla de los grandes frutos espirituales pero también como aquello que suscita aquello que genera ese espíritu en la vida cristiana entonces habla de fieles laicos hombres y mujeres bueno de muchos que han podido experimentar esta palabra es muy importante la experiencia estamos en un mundo que privilegia mucho la experiencia y en nuestro caso por supuesto es la experiencia del espíritu la vida en el espíritu y por eso dice han podido experimentar en su vida la sorprendente fuerza del espíritu pero también sus dones el espíritu que es el don del padre y que nos colma también con sus dones y que produce este nuevo pentecostés esta acción del espíritu en nosotros redescubrir la fe cuántos de nosotros podemos tener la fe un poco debilitada podemos tener la fe un poco adormecida no se trata de redescubrirla nuevamente como una experiencia de redescubrir nuevamente el gusto por la oración si uno pensara en la oración más que como una actividad en el día más bien que la pensara como en una oportunidad de relación con el señor que me ha llamado y que yo generosamente le he respondido haría que toda mi vida fuera una oración por eso inclusive cada una de nuestras acciones debería constituirse también en una oración permanente en una oración siempre de gloria y de alabanza al señor por supuesto la centralidad ya lo mencionaba o la fuerza y la belleza de la palabra de dios y obviamente el servicio a la misión de la iglesia así que son abundantes o grandes como dice el papa frutos espirituales que produce ese nuevo pentecostés en la vida de la iglesia y también pues hay que decir que en vísperas del año jubilar del 2000 el papa también abogó por un nuevo pentecostés para la iglesia ya hemos dicho que son diferentes realidades eclesiales las que requieren ese nuevo pentecostés y en esa ocasión lo dijo que con miras al jubileo pues evidentemente habría que pedir un nuevo pentecostés para la iglesia acompañado de una profunda renovación interior siguiente diapositiva entonces es como lo que nos marca el papa san juan pablo segundo sobre esta realidad de vivir en un nuevo pentecostés pasemos brevemente entonces al pontificado de benedicto 16 que al inicio de su pontificado ya pedía para los movimientos y también para todas las comunidades un nuevo pentecostés decía por ejemplo sobre todos ustedes invoco la efusión de los dones del espíritu a fin de que también en nuestro tiempo se realice la experiencia de un nuevo pentecostés qué maravilloso esto yo no sé me emociono pensando que el nuevo pentecostés que esa revitalización de la vida en el espíritu parte de una experiencia y por supuesto la experiencia es de intimar con dios si uno realmente dentro de sus prioridades inclusive como servidor en algún movimiento como profesional como experto académico en algún área olvida lo elemental como es la experiencia de dios como es el sumergirse en esa realidad divina tenga la seguridad de que por más lindo que uno hable de dios y demás pues definitivamente eso se queda en teoría se queda en elementos académicos pero acá se parte es de una experiencia yo uno de los documentos por supuesto la palabra de dios debe ser el centro de nuestras vidas y pensaba en estos días en un documento muy reciente que es evangelio y gaudium justamente que ya mencioné que el punto de partida de esta encíclica es la alegría del evangelio llena la vida de los que creen en jesucristo y empieza a desarrollar todo una experiencia de dios en la vida hoy del discípulo pero también que experimentaron muchos personajes del antiguo y del nuevo testamento porque es una experiencia una experiencia de dios y llama la atención de este papa que ya no solamente suplica simplemente un nuevo pentecostés dice por ejemplo que por la intercesión de maría se puede obtener en esta época un nuevo pentecostés de amor un nuevo pentecostés de amor esa nota es muy interesante porque va muy en sintonía con lo que es la vida cristiana un nuevo pentecostés de amor y será este papa también el que en la segunda mitad de este nuevo siglo haga una súplica de nuevo pentecostés para la iglesia y para la humanidad del tercer milenio entonces miren que no es un evento anclado en el pasado sino que es un dinamismo de la vida cristiana siguiente diapositiva y finalmente entonces llegamos con el nuevo pentecostés en algunas de las afirmaciones del papa Francisco ahí les he puesto al papa Francisco en su visita a Colombia como fue puesto con algunos elementos típicos de las regiones por supuesto que faltó la santanereana pero bueno entonces en este nuevo pentecostés del papa Francisco entonces vamos a retomar solo algunos elementos también son numerosos los aportes inclusive hoy probablemente utilice también ahora en en la tarde cuando le hable a la renovación carismática católica pero acá tenemos otros elementos claves y algunos no todos por ejemplo en un viaje que él hace al congreso de familias en Irlanda sorprendió con la expresión de nuevo pentecostés aplicado miren que lo hemos visto a nivel eclesial a nivel de diferentes acontecimientos grandes de la iglesia pero ahora también se trata de aplicarlo a realidades concretas entonces él habla de que cada nuevo día en la vida de nuestras familias en la vida de ustedes que me están escuchando en la vida mía y de cada nueva generación trae consigo la promesa de un nuevo pentecostés un pentecostés doméstico maravillosa esa expresión un pentecostés doméstico una nueva efusión del espíritu el paráclito que Jesús nos envía como nuestro abogado nuestro consolador y quien verdaderamente nos da valentía esta palabra es maravillosa de la valentía porque casi que podría uno decir que es uno de los frutos de la presencia de ese espíritu los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos y la presencia del espíritu en ellos del espíritu del resucitado genera toda una valentía de anunciar eso que han experimentado con Jesús también hay otros documentos como la Christus Vivit que habla por el mismo estilo pues ya en el campo juvenil aunque recordemos en la misma cíclica el Papa dice que la juventud es un estado más que una etapa de la vida es un estado así que podríamos preguntarnos si vivimos en espíritu juvenil de nuevo pentecostés entonces dice en esta carta que con la valiosa ayuda de los jóvenes puede ser realmente una una oportunidad para una reforma de carácter histórico hablando de la reforma eclesial necesaria para abrirse a un nuevo pentecostés y empezar una etapa de purificación y de cambio que otorgue a la iglesia una renovada juventud etapa de purificación por supuesto si nosotros queremos vivir en un nuevo pentecostés hoy necesitamos purificarnos necesitamos renunciar a esas situaciones que se han ido pegando por el camino y que nos han apartado de ese incremento de fidelidad al señor jesús y por supuesto de cambiar lo que haya que cambiar pues para tener una renovada juventud entonces dice pero los jóvenes podrán ayudar mucho más si se sienten de corazón parte del santo y paciente pueblo de dios sostenido y vivificado por el espíritu santo porque será justamente este santo pueblo de dios el que nos libre de la plaga de clericalismo que es el terreno fértil de todas las abominaciones mis queridos hermanos esto es una realidad clave si nosotros queremos para la iglesia un nuevo pentecostés tenemos que empezar por vivir nosotros en espíritu de nuevo pentecostés el nuevo pentecostés no depende de las estructuras eclesiales el nuevo pentecostés no depende de un documento emanado del vaticano el nuevo pentecostés depende en cierta manera de su apertura al espíritu de su docilidad al espíritu por eso hablaba de realidades concretas usted es la iglesia y si la iglesia quiere vivir un nuevo pentecostés entonces usted tiene que vivir en ese espíritu de nuevo pentecostés y el año pasado también en junio el papa decía en su audiencia general haciendo una súplica al señor decía pidámosle al señor que nos permita experimentar un nuevo pentecostés y miremos que seguimos con la realidad interior de vida interior que ensanche nuestros corazones y armonice nuestros sentimientos con los de cristo por eso hablaba de incremento de fidelidad al señor por eso hablamos entonces de que en última se trata de armonizar nuestros pensamientos con los pensamientos de cristo lo trasciendo un poco más no solamente nuestros sentimientos sino también nuestros pensamientos nuestras acciones las intenciones que tenemos en nuestro corazón profundamente armonizadas con las de cristo por eso hablamos de un evangelio vivo de ser cristos inclusive de modo que anunciemos sin vergüenza sin vergüenza separado alguna sin vergüenza alguna su palabra transformadora y seamos testigos del poder del amor que devuelve la vida a todos los que encuentran y en ese mismo año ha dicho el papa a la renovación recordando unas palabras de juan 23 dígnese el espíritu el divino espíritu escuchar de la forma más consoladora la plegaria que asciende a él desde todos los rincones de la tierra renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo pentecostés y concede que la santa iglesia permaneciendo unánime en la oración miren la la clave de la relación con el señor permaneciendo unánime en la oración con maría la madre de jesús y bajo la guía de pedro acreciente el reino del divino salvador que es reino de verdad y de justicia reino de amor y de paz bien mis queridos hermanos luego de este profundo recorrido que ya nos ha dado los elementos necesarios para pensar hoy en vivir un nuevo pentecostés en la iglesia vamos simplemente a retomarlos siguiente diapositiva vamos a recoger entonces brevemente algunos elementos claves que de acuerdo con lo que hemos desarrollado deberíamos vivir hoy y cada uno podrá evaluarse como él personalmente o su familia usted como personalmente o su familia o su comunidad o su comunidad está en clave de nuevo pentecostés solo son algunos por supuesto que el espíritu derrama sus dones como quiere donde quiere y a quien quiere entonces cada uno tal vez podrá decir bueno padre si interesante es eso pero pueden haber otros adicionales por supuesto porque el espíritu no tiene límites si me permiten la expresión pero de lo que se trata aquí es que no deje apagar la llama por eso le puse la llama ahí titilante no deje apagar la llama del espíritu para que una vez encendido usted en amor pueda encender al mundo en amor el primero que necesita encenderse en el amor en nuevo pentecostés vivir en nuevo pentecostés es usted y fruto de esa experiencia personal del espíritu puede comunicarla a los demás entonces si queremos pedir o vivir en ese espíritu de nuevo pentecostés si queremos esa efusión de dones por supuesto tenemos que suplicar al señor siempre que derrame gracias divinas sobre nosotros sobre nuestra familia sobre nuestra comunidad a veces esto puede parecer como de segundo orden pero no uno de los elementos para el nuevo pentecostés es que supliquemos ese derrame de gracias divinas pero también que nos dé un nuevo vigor para anunciar la verdad el bien y la paz cuando los apóstoles recuerdan la experiencia que vivieron con Jesús uno de los elementos que dicen es pasó por el mundo haciendo el bien que bueno también que nosotros en un nuevo vigor con unas nuevas fuerzas por esa presencia del espíritu podamos asegurarnos el triunfo del bien el triunfo de la paz de la integridad de una vida totalmente sumergida en Dios por supuesto que un espíritu de santidad con la abundancia de los dones la santidad es un don como lo es la vida cristiana por eso a veces uno piensa que ser santo es una meta que está allá al final del camino y que tengo que esforzarme terriblemente por alcanzarla allá al final de mi camino no si la santidad es un don se trata de que ya desde ahora con nuestras acciones podamos nosotros vivir la santidad el apóstol Pablo decía cuando enviaba sus cartas a los santos de la iglesia que peregrina en Corinto porque para él ya era una realidad si el señor les había llamado a la vida cristiana por ende les había llamado a ser santos era una realidad que ya vivía la comunidad ahora nosotros también en este espíritu de nuevo pentecostés vivir con un espíritu de santidad un espíritu de santidad con la abundancia de los dones para que se manifieste una extraordinaria tifanía por supuesto también un pentecostés de fe pedirle al espíritu que revitalice nuestra experiencia espiritual de apostolado apostolado que no es simplemente irse a a predicar el evangelio por allá lejos y demás no el apostolado también parte de las realidades sencillas de gracias extraordinarias también que dejemos florecer la gracia que hay en nosotros la gracia la acción de Dios en nuestra vida que florezca está ahí pero usted que tanta agua le ha echado si me permiten como la analogía a esa plantita para que florezca maravillosamente también ese nuevo pentecostés por supuesto habla de un resplandecimiento de la belleza interior de la iglesia una belleza interior que se mide por supuesto por la experiencia de Jesús que nosotros tenemos en nuestra vida también la alegría la alegría que no es solamente pelar la muela como dicen en norte de Santander allá en el Catatumbo no, la alegría que también nos lleva a nosotros a vivir con esa convicción de que hemos elegido la mejor parte de que nuestra vida cristiana es un regalo de Dios que Jesucristo ha dado su vida por nosotros que el don del Espíritu está presente en nosotros por eso el verdadero evangelizador por hoy uno de los elementos clave es la alegría dice el Papa hay algunos que viven como en una cuaresma sin Pascua porque justamente es como uno de los frutos maravillosos del encuentro con Jesús la alegría de encontrarnos con él el anuncio luminoso de la palabra por supuesto clave la fraternidad humana muchos han dicho ay el Papa bueno etcétera con este documento pero no la fraternidad humana como una realidad que bueno que llevamos en nosotros como hijos de un mismo padre la dilatación del reino de Dios extenderlo por supuesto una nueva efusión del don de Dios siempre es necesario pedirla una renovación interior nuestra una consolidación o solidez en la palabra de Dios otro elemento clave una etapa de testimonio si queremos vivir un nuevo pentecostés hoy en la iglesia el testimonio es determinante en nuestra vida de discípulos de Jesucristo y también una etapa de purificación y de cambio tenemos que hacer renuncias nos cuestan a veces pero si queremos vivir un nuevo pentecostés si queremos ser dóciles al espíritu si queremos realmente poner nuestros cimientos sobre la palabra de Dios si queremos realmente encontrarnos con la persona de Jesucristo tenemos que purificarnos de aquello que poco a poco se nos ha ido pegando y que definitivamente nos ha ido alejando purificarnos cambiar lo que tenemos que cambiar algunos tienen recelos con la palabra cambio porque si uno no cambia porque sería cambiar la esencia pero hay muchas cosas que uno ha creído que hacen parte de la esencia de su vida cristiana y de relación con el Señor y que definitivamente lo que están haciendo es como separar de esa presencia del Señor entonces siempre hacer nuestro ejercicio de confesión si me permiten nuestro ejercicio interior de pensar cómo es la vida cristiana y yo creo que a lo largo de todos estos momentos que hemos compartido no solo hoy sino durante todo este tiempo ya ustedes pueden ir o han ido desarrollando cuáles son esas situaciones cuáles son esas realidades que necesitan purificación y cambio en la vida personal en la vida de la familia y también en la vida de su comunidad en la vida de su parroquia siguiente diapositiva entonces me atrevo a decir para ir finalizando esta exposición que ese dinamismo del nuevo pentecostés en la vida cristiana en últimas está produciendo y me atrevo a decir lo que está produciendo porque ya nosotros deberíamos estar en ese mismo ambiente el nuevo pentecostés no es una realidad futuro hay que vivir en esa docilidad al espíritu la alegría del evangelio así que en esta última parte quiero hacer hincapié en sólo algunos elementos adicionales o ya mencionados pero que son fundamentales para vivir ese nuevo pentecostés en la iglesia de hoy así que ahí los encuentro entonces un nuevo pentecostés requiere renovar un encuentro personal con jesucristo alguno me dirá pero padre porque con jesucristo y qué pasó con el padre y el espíritu por supuesto es la vida trinitaria pero si me permiten aquí la expresión un encuentro personal con jesucristo que es la misericordia del padre hecha carne cierto así que el punto de partida de nuestra vida cristiana siempre será esa revelación gratuita de dios dios que se revela con la invitación a que libremente le respondamos a su plan salvador y nadie está presionado libremente hemos elegido el amor de dios libremente hemos aceptado su propuesta salvadora y esa respuesta a su plan salvador es lo que nosotros denominamos fe así que ese encuentro personal con él produce un fruto maravilloso la alegría del evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con jesús se trata de dejarse encontrar por jesús de dejarse encontrar por jesús a veces cuando uno dice ah listo voy a cambiar de vida ahora sí voy a encontrarme con el señor pues resulta y sale que oh sorpresa cuando uno sale a encontrarse con el señor el señor desde hacía rato lo estaba esperando entonces es renovar ese encuentro personal con jesucristo un nuevo pentecostés también requiere una apertura hacia dios y hacia los demás esa es la vida interior por eso se ha hablado tanto y ustedes yo creo que lo han seguido ahí de la belleza interior de la iglesia o de la renovación de la vida interior porque se trata de una apertura hacia dios y hacia los demás y quiero destacar que una de las frases que se reitera nuevamente lo destaco es esa vida y esa belleza interior es de la iglesia y ese y esto es fundamental en el nuevo pentecostés se trata de vivir una vida en el espíritu que permita vivir como hijos y llamados a ser santos se trata en últimas de volver a dios volver a dios padre yo todos los días lo tengo todos los días lo reza pero si ha vuelto usted a dios realmente dios ocupa sus pensamientos sus sentimientos sus acciones y todo su día un señor jorge carlos de los del clero de la congregación para el clero hablándonos en estos días a los judistas del minuto de dios nos decía miren sus agendas y visualicen sus prioridades y también vale para todos los cristianos miremos nuestras agendas hagamos ya el ejercicio si ustedes quieren que manejan agenda y pensemos qué tan cargada de espiritualidad y de vida interior con dios tienen esas agendas entonces esa apertura hacia dios y hacia los demás un nuevo pentecostés también requiere comunicarlo experimentado con jesús comunicarlo esa es la espiritualidad la vivencia con cristo hacer consciente eso que he experimentado con el señor pero también comunicarlo a los demás y por eso cuando un discípulo se entre comillas contagia del evangelio se le nota se le nota dice el papa francisco que hay cristianos que vivimos en cuaresma sin pascua y es verdad quien se encuentra con jesucristo no tiene motivos para la desesperanza no predica no predica la muerte no predica la cultura del mal por el contrario a pesar de las dificultades y de las situaciones difíciles que siempre se le presenten en su vida en su familia en su comunidad siempre nace y renace la esperanza y finalmente también un nuevo pentecostés requiere caminar como hermanos somos fratelli tuti hermanos todos un obispo español respondiendo a la pregunta de por qué todos somos hermanos decía porque tenemos la misma carne habitamos la misma tierra y somos hijos del mismo padre esta última realidad para los creyentes por supuesto así que por eso somos hermanos y estamos llamados a vivir una amistad social y una fraternidad universal siguiente así que ustedes se permitan vivir como en un nuevo pentecostés Benedicto 16 decía que un pentecostés de amor yo le pongo las otras categorías un nuevo pentecostés de alegría de esperanza de fe de fraternidad de amistad de solidaridad de encuentro con los demás de abrir la puerta o la ventana como está ahí por lo tanto contagiemos a los demás con la alegría de nuestra vida cristiana seamos atractivos para los demás con nuestro estilo de vida para manifestar un nuevo pentecostés muchas gracias muchas gracias a todos gracias padre muy amable muchas gracias diga padre hermes muchísimas gracias tenemos dos tres minuticos si alguna persona quiere hacer alguna pregunta al padre hermes una pregunta pertinente relacionada con el tema que ha tratado el padre del nuevo pentecostés en la iglesia alguien quiere intervenir una pregunta específica sobre este tema por favor tiene la palabra Fabián Fabián gracias Fabio buenos días padre gracias una pregunta que me surgió frente al florecimiento de nuevos grupos de asociaciones y movimientos entre nosotros durante los últimos años cómo hacer para que estos sucesos no debiliten el estímulo vocacional en nuestra santa iglesia muchas gracias por la pregunta definitivamente es uno de los riesgos siempre presentes y que definitivamente se ha insistido mucho inclusive se ha confrontado esta realidad por ejemplo cuando se aplica al movimiento carismático pongamos solo un ejemplo y es eso movimiento carismático o sea es una fracción dentro de la iglesia y algunos han llegado ya pues a pensarlo más bien en una corriente de gracia entonces yo pienso perdón no tengo el nombre aquí a la mano que definitivamente se trata de que en esos movimientos de que en esas asociaciones se procure siempre tener como base es un incremento de fidelidad al señor de vivencia de la presencia del señor un el movimiento que quita la centralidad en la palabra de dios o en la persona de jesucristo realmente puede poner otro centro es lo que sucede en muchas ocasiones simplemente se reemplaza el centro y entonces el centro empieza a ser probablemente una realidad una persona o una línea de acción que se emite de ese movimiento y poco a poco empieza ya a generarse todo en función de ese nuevo centro que se ha propuesto aquí en ese nuevo pentecostés iluminando la realidad de los movimientos se trata de una constante docilidad al espíritu de una constante vivencia del espíritu que suscita al interior de los movimientos diferentes carismas diferentes dones pero que siempre están en función de ese don mayor por eso ningún movimiento ni ninguna persona puede adueñarse digamos así de un don o de la misma gracia del espíritu no nuestra vocación es la santidad y por eso la fidelidad como lo mencionaba usted la vocación en la santidad esa es una vocación para todos y fruto de los carismas que nosotros hemos recibido no que nosotros tenemos que los carismas que nosotros hemos recibido podemos realmente ser fieles a ese llamado por el señor entonces yo creo que si un movimiento si una persona tiene sus bases consolidadas en la experiencia de fe en jesucristo realmente cada día va a ser un incremento de fidelidad a esa presencia del señor 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 Gracias.